Eh, Laura. ¿Qué? ¿Vos estás enojada conmigo? Porque, no sé, es como que me esquivás todo el tiempo. No, 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 nada que ver, nada que ver. Lo que pasa es que tengo un montón que estudiar, por eso viste. Ah, eh, pará. ¿Qué? Ahora, eh... ¿Vos te olvidás lo que pasó entre nosotros? ¿Qué? ¿Qué pasó? Nos... nos dimos un beso allá. Ah, ah, eso. Bueno, Marcos, muchas personas se dan besos y después de eso no pasa más nada. Ah, pero para mí un beso es importante, viste, porque... Yo no ando dándole besos así porque sí a las chicas. Si me importa, sí le doy un beso, si no, no. Bueno, esa es tu opinión, Marcos. ¿Y la tuya también? A ver, yo creo que no me conocés lo suficiente como para saber qué es lo que yo pienso de besos. Y bueno, pero si no te importara, no estarías así escapándote de mí como lo haces. Ay, córtala, Marcos, por favor. En serio, no tengo tiempo para andar con esa estupidez. Marcos, ¿cómo estás? Bien. ¿No me ves? Estoy bien. Yo te noto mal hace un par de días. ¿Qué? ¿Qué me estás espiando, vos? No, no te estoy espiando, simplemente te quiero ayudar. ¿Me querés ayudar? Bueno, déjame en paz entonces. Perdóname, pero quiero saber cómo está tu mamá. ¿Estás mal por tu mamá? Mi mamá está internada y en coma. ¿Algo más querés saber o me puedo ir? Queremos saber qué te pasa que estás más bardera que nunca. Tengo un problema con Sonia. Pero si tu mamá hace un montón que no viene al colegio. Ni siquiera nos dan las clases de purristas. Si te querés hacerla loca, está todo bien. Yo te banco y ella también te banca. Ahora, lo que no nos bancamos es que no nos digas la verdad, Marisa. En serio. ¿Qué te pasa? No se metan en mi vida, chica. Nos metemos porque nos interesás. Tenés que reaccionar de alguna manera. Vine para largo porque me prendí de vosotros. No, no seas idiota. ¡Para, dámelo! ¿Cómo estás a fumar? ¡No vas a fumar! ¡Adelante mío! ¡No vas a fumar! ¿Qué pasa acá? No se pueden estar peleando. Por Dios. Linares, vení. Tengo noticias de tu tutor y no son buenas. Lo que pasa es que, bueno, hace rato que no tengo noticias de tu tutor y no contesta. Es verdad, mi último mes nunca lo contestó. ¿Qué? ¿No acabó el colegio? No, no, no es eso. El cheque llegó, pero nunca firmó el último boletín. ¿Entonces? Eso quiere decir que no vas a poder seguir cursando. ¿Qué? Yo lo lamento, pero no puedo hacer nada porque es el reglamento. Es ridículo. Luján, Linares, ¿qué haces ahí? No quiero creer que estás revisando mis cosas. No, Gloria, salí de acá inmediatamente. Necesito que me ayudes. Necesito el número de la celería, por favor. ¿Para qué? Él es el único que se comunica con mi tutor. No, eso es imposible. Imposible porque él se comunica vía mail y a lo sumo su secretaria hablaba una vez. Pero nada más. En serio, él se comunicó una vez. ¿Y vos cómo sabés eso? Él me lo dijo.